Para fomentar entre patrones y empleados una forma de vida saludable, donde la prevención sea el factor principal para evitar el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, el sobrepeso y padecimientos del corazón, el secretario de Economía Jaime Guerra Pérez inauguró la Expo Salud de Canacintra. Me es grato declarar formalmente inaugurados los trabajos de la Cuarta Expo Salud y Bienestar y Empresas Verdes Canacintra. Se instalaron 83 stands por parte de instituciones del sector salud que realizaron exámenes de detección oportuna de azúcar, hipertensión, cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata y negocios que ofrecieron productos y servicios para mejorar los hábitos alimenticios. En los recursos que destina la Nación para defender enfermedades cuyos orígenes comprobados se encuentran en la generalización de malos hábitos alimenticios entre sus pobladores, como son la diabetes, la presión anterior. También se firmó un convenio de colaboración entre Canacintra y el DIF Coahuila para llevar a los trabajadores de las empresas cursos de nutrición, activación física y promoción de la cultura de la, realización de exámenes oportunos de detección de enfermedades, y se hizo un reconocimiento de empresas e instituciones que participan en estos programas de fomento a la salud. De 9 de la mañana a 6 de la tarde asistieron familias a aprovechar la Exposalud de Canacintra en su cuarta edición. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.